El Camino Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Propopompón, propopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Propopompón, propopompón, en tu honor Frente al portal tocaré con mi tambor El Camino El Camino Que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor Nada mejor Hay que te puedo ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Propopompón, propopompón Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió, me sonrió Como. Me sonrió, me sonrió No, 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 no hay Y yo Llego Llego Gracias por ver el video.